Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el análisis del Clips de Capital 3. En esta ocasión nos encontramos con una edición especial de lo que sería el D3, que básicamente nos encontramos ante una colaboración entre Clips y Capital Records, con lo cual se ha rediseñado un poco este altavoz y se le han añadido funciones nuevas como el uso del multi-room. Aquí como veis tendríamos más de cerca este Capital D3, como veis la parte frontal y lateral está hecha en un acabado textil de bastante buena calidad, queda muy ajustado lo que sería todo el contorno del altavoz, la parte superior inferior y la parte trasera está hecha en madera, es una madera oscura, la verdad es que queda un acabado muy natural, muy bien acabado y comentaros que su estilo es algo clásico, entre clásico y retro y nos va a quedar muy bien sobre todo si tenemos muebles de un acabado así oscuro o un tipo de estilo inglés, nos va a quedar perfectamente nuestro mueble, también comentaros que tenemos un acabado que ellos llaman Blondie, que básicamente es una madera más de un color marrón clarito, así que en general vamos a tener un altavoz que además de sonar muy bien y ser muy potente va a quedar muy elegante allá donde lo queramos poner. Aquí tendríamos la parte trasera de este Capital D3, comentaros que lo que no es madera y tela como veis aquí es también aluminio, todo siempre utilizando materiales nobles como nos tienen acostumbrados clips y en primer lugar tendríamos este puerto USB que básicamente va a servir para actualizar el firmware del dispositivo mediante un pendrive, tendremos también la entrada USB por si queremos conectarlo directamente a nuestro ordenador, tendremos también el switch para alternar entre fono y entrada de línea, básicamente si lo ponemos en fono va a hacer uso de su fono integrado así que si tenemos un plato de vinilo sin fono vamos a poder utilizar el fono integrado que tiene este Capital D3 y para línea podríamos utilizar dos tipos, la entrada con dos RCA estéreo y también el jack de 3.5, estos dos tipos de entrada de línea vamos a poder utilizarlas según nos convenga ya a nuestro gusto, tendremos también el botón para hacer el emparejamiento multi-room y tendremos también una toma de tierra por si queremos conectar nuestro plato de vinilos, es decir si nuestro plato de vinilo está generando cierto ruido, podemos con un cable de cobre usar la toma de tierra del Capital D3 y así digamos atenuar completamente el ruido y por último tendremos la entrada de alimentación del dispositivo, aquí tendríamos la parte superior de este Capital D3, como veis tenemos el panel de control del altavoz muy limpio también fabricado en aluminio y en primer lugar tendríamos el switch de apagado y encendido, esta rueda que será la que vaya alternando entre todas las entradas del dispositivo, como veis tendremos multi-room, bluetooth, auxiliar, el audio por usb para el ordenador y el previo de fono y en la parte inferior tendremos simplemente el selector de volumen y comentaros que todo esto lo podemos hacer desde el propio Capital o también lo podemos hacer desde el mando a distancia que viene incluido, como veis aquí tendríamos la aplicación de control de este Capital D3, en primer lugar como veis tenemos en la parte superior un botón para añadir más altavoces de clips al sistema, ya sabéis que podemos hacer un sistema digamos multicanal con diferentes altavoces o incluso un estéreo con un par de ellos, tendremos también los típicos ajustes de la aplicación y lo más importante será este panel en el cual vamos a poder seleccionar la música tanto que tengamos almacenada en nuestro móvil con la aplicación de música como también utilizar aplicaciones de streaming que solamos utilizar habitualmente, tenemos pues Amazon Music, Deezer, tenemos por aquí también Spotify, Tidal, la verdad es que todo muy accesible, muy a la mano y por ponernos un ejemplo podemos lanzar Tidal y básicamente seleccionando la canción que queramos la podemos reproducir fácilmente. En cuanto a las especificaciones nos encontramos ante un altavoz que estaría digamos a caballo entre lo que sería un altavoz estacionario y un portátil, podríamos llamarlo más bien un altavoz transportable, va conectada a la luz y nos va a ofrecer 60 vatios de potencia continua y hasta 80 vatios de pico, con lo cual vamos a llenar comedores medianos fácilmente, con un muy buen sonido y una potencia excelente. En cuanto al perfil de sonido de este de Capital III nos vamos a encontrar ante un perfil de sonido tirando a V, es decir, vamos a tener agudos y graves realzados sobre los medios, sobre todo lo que más sorprende en este altavoz es la gran pegada en grave y la gran extensión en subgrave que tiene, para todos aquellos que escuchéis música como puede ser metal, rock, electrónica o hip hop y queráis un grave potente y contundente, lo vais a tener, llena espacios grandes fácilmente y vais a tener siempre una gran extensión en subgrave que os hará disfrutar de toda vuestra música. En cuanto al agudo de este de Capital III, vamos a tener un agudo muy extendido, brilla a un gran nivel tanto en el agudo como en el medio agudo, con lo cual las voces femeninas van a estar muy presentes, muy extendidas y todo lo que se mueva en el rango de los agudos, también como platillos, violines, lo vamos a tener muy presente y muy vivo en todo momento y esto también colabora a que la escena sea bastante grande y bastante creíble en todo momento. En cuanto a los medios de estos de Capital III, digamos que es la frecuencia no tan buena de este altavoz, sí que es verdad que está muy presente, incluso siendo nube vamos a tener unos medios bastante cercanos, pero sí que es verdad que como tiene gran cantidad de grave, siempre van a sonar los medios un poquito más graves de lo habitual, va a contaminar un poquito el tema del rango de medios, pero también como el agudo está bastante extendido, siempre van a tener una gran viveza, con lo cual lo compensamos por este lado, así que en general los medios van a ser bastante buenos, sí que es verdad que son un poquito más contaminados que lo que sería un altavoz de perfil más plano, pero como os comento, al tener un buen grave y un buen agudo, vamos a tener una música siempre muy vibrante y muy viva. Y ahora os vamos a dejar con unas cuantas canciones para que veáis su perfil de sonido. ¡Gracias! 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 En conclusión, recomendaría este Capitol D3 a todos aquellos que busquéis un altavoz con un sonido muy contundente y muy vivo y a la vez lo queráis utilizar con muchos dispositivos diferentes, comentaros que tiene posibilidad de Bluetooth, también vais a poder conectarlo con su sistema multi-room o incluso con USB al ordenador, también para todos aquellos que tengáis un plato de vinilos le vais a poder sacar partido ya que cuenta con previo de fono y también para todos aquellos que busquéis un altavoz que tenga un estilo clásico muy bien acabado y que quede perfectamente en vuestro mueble, es una opción a tener muy en cuenta. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis llamarnos a nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.